¿Ya comiste perrito? ¿Comió? ¿O no comió? Bien comió. Hoy no ha venido aquel del ojito. El del ojito de color, ¿se acuerdan? Ah, sí. Tenía un ojito celeste y un negro. Ah, el perrito. Se golpeó. Hasta me llevé la carnita. Yo ayer me fregué ahí en el gimnasio, me pelé la rodilla aquí, ve. Con la máquina y la licra, se me chollaba así cuando vine a sentir. Ya tenía pelado. De eso andan morados. De rodillas moradas, no duele el ojito. ¿A dónde lo tienes? De abajo de la rodilla. El día de la playa. No sé si quedé con las rodillas moradas. A mí solo me ardían. De ahí está morada. Quizás en alguna piedrita se topó. ¿Qué es eso? ¿Cosa de vejiga? Sí, qué mal. ¿Cosa qué mal? ¿Han venido a hacer aquí? ¿No habrán sido los tripudos que dejaron eso? No, porque es un palo, ve. No, hombre, ese es como para pescar. De veras, me recuerda cuando andaba aquí con un voladito de eso. No, no es acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Pues la que hagan cuchillo. Ah, sí. Este cuchillo es de manzaloco. Es que hay corvo parece que vola. No le pica más. Y Salita te habrá dado. Ah, qué bueno, loco. Ah, ese es el bueno. Sí, este no pica. Sí, este no pica. Este es de baño el color, la florcita. Es de verano. Es de la salita. El sol está aquí. Es que es más de 15 de año. ¿Será que va a llover si potas ayer llovió? Como a las... Yo creí que ya ni íbamos a hacer el volado, dije, porque como el techo hace mucho ruido. Pero no, se quitó rápido. Y en morro ni llovió quizás. Bien. No tanto como en Jutla quizás, en Guaymán. No, pero es que llovió poquito, pero duró bastante. Y se puso bien oscuro. Ajá. Yo ni ganas de alistarme tenía y dije, no íbamos a hacer nada quizás, dije yo. Cuando yo llegué a la casa, yo dije, va a estar caluroso y bien fresquillo. En Guaymán estaba caliente. Pero se dice que en la tarde... Ni sentía que era de tarde. Incluso en la tarde dicen que llovió allá más. Es que habían pronosticado como temporal para viernes, sábado y domingo. Pero no, no se dio porque ya estamos en sábado. Ojalá no vaya a llover mañana porque mañana hay competencia de motos en Candelaria. Se les va a agriar la fiesta, lo dicho. Y si llueve se va a ver más. Pero es que si llueve se va a poner mejor para ellos, ¿verdad? Porque el lodo y todo es desmadre. Pero para la gente que va a llegar a ver, no porque... Bueno, si tiene... A estrenar la moto. Quizás por eso andaba bien feliz ayer porque tenía moto nueva en casa. ¿Quién no? Una 2020, una Honda. El sueño de todos los... 22. 22, perdón. 22. Yo con un par de sandalias de 10 dólares que me compre, estoy feliz. Uno lo juro, sí lo juro, sí lo juro. No digamos una moto. Para ellos va. A mí como no me gustan las motos, pero ellos que son amantes de eso. Se siente realmente bien. Yo cuando compre mi carro. Un carro. Mi sueño es un jeep y un día primero Dios lo voy a tener. Todo terreno. Un azul o un rojo. Yo no añoro un carro así, un sedán de lujo, nada. Yo quiero un jeep. Que yo sepa que me voy a ir a meter donde sea y no me voy a quedar ahí. Chiquito. Las calles son bien. Un jeep. Un día de esos vi uno bien bonito, un negro. Chulada. Me gustan las llantotas que tienen así bien altos. Con una buena defensa. Esas son esas calles. Ajá. Porque las hay, lo que no. Sí. Bueno, vamos a ir a hacer el volado entonces. Yo te iba a decir de qué es ese teléfono. ¿Cuál? De don Josecito. No, mira. Un teléfono. Ah, sí. De este color. Celeste. Creo que usted la enseñé una vez. Ah, sí, sí. Me la enseñaste. Es la que hacía, el de la Yeri. ¿Hm? El de la Yeri. ¿Ese acrope? ¿De la Yerimo? Ah, sí. La Yerimo. ¿Esa muchacha me cae bien? No, no sé. Es que es bien bayunca. A ella le vale decir las cosas. Una muñequita. La Bratz. La Bratz. La Bratz harocha. Vamos entonces, traiganse el cuchillo y la sal y todo eso. Todo este rollo. No vamos a entonces. ¿Cómo comprar un bebido? Sí. ¿Sí? Yo creo que va a ganar. Oye, ahí se lo van a ganar. No, pero falta. Ahorita creo que nueve días. No, eso no. Al final de mes. Que están muy maduros. Aquellos están sazones. Mañana 22. Pero ella es la que va a ganar. Ojalá, porque... Esta a mí la otra me cae mal. ¿Y qué hay? Competencia de algo. Ajá. Para ser la reina del carnaval. ¿De dónde? De Veracruz. ¿México? Ajá. ¿La Yerimo es mexicana? Sí. ¿Allá tenemos más rica? Mmm. ¿Ya participaron? No. Sí, ya participaron. En eso de que andan buscando votos y todo. Pero ella no acaba ganando. Normal es que a ella tira todo el candidato. Ahora va a decir esto. Ajá. ¿La vamos a apoyar? Sí. ¿Me apoyan? Sí. Antes lo de las candidatas era de vender votos, ¿se acuerdan? En la escuela. Sí. Y una ya andaba de bichito comprándole a su amiga para que ganara. Y una cruzita se marcaba en la página. Valían a veces cinco centavos. Cinco centavos. ¿Ahora de Acora? No, yo digo de la fiesta. Ah, y ya es por otros medios que ganan. O sea, son otras cosas que evalúan. Y a veces viene ganando la familiar de uno del jurado o cosas así. A veces no. Ya cachan y quedan con el pie doblado. Ya con tacones y todavía las más así modeladas. Ajá. Con toda la actitud. Ajá. Sabor, dijera la gente. A mí me gustaría que fuera como antes, que salían en traje de baño. Salían en traje de noche, en traje de baño, en traje de gala, así, todo bien bonito. Dios mío. Pero es que invertían bastante en ellas también. Quizás ahora ya no les gusta. Porque la alcaldía creo que era quien pagaba todo eso. En Guaymango. No, en Guaymango era. Es que hoy se arruinó todo eso. Ya nada es igual. En Bujutia. ¿De qué? Vamos a peinar. Ajá. Primero desfilan en traje, en vestido normal, ¿verdad? Ajá. Después creo que desfilan en traje de baño. Y después de noche. Ahora sacan una vez de fantasía. Para bailar. Ajá. A veces hechos de cosas como reciclables. Lo primero que salen es el opening, donde se presentan y salen modelando, pero bailadito. Para bailadito. Ajá. Y ya de ahí pasa una filita, de ahí la otra, se presentan y así. Bien chico. Ya de ahí es normal. Yo nunca he ido en un volado de silencio. Y ahora se siente una emoción bien bonita. Y la que gana, imagínense qué emoción más bonita es la que sí. ¿Vos ganaste? Ajá. ¿Le van? Yo me voy a ganar de tirarme ahí. Ah. El escenario. Es que la cosa es que es una competencia a veces bastante reñida y que vos salgas ganadora, o sea, es una cosa bien bonita. Porque como a todos nos gusta ganar. Imagínate que vaya con enemiga ahí compitiendo y que le gane. Ajá. Qué chica. ¿Te la pasas llevando? Mi enemiga. No, lo que pasa es que durante los ensayos y todo, hay gente que, que agarra como envidias con otra, ¿verdad? Ajá. Porque a veces a uno lo ponen adelante. Entonces, ya te llevan como ahí la cascarita, que te quieren ver que no ganes nada. Porque no creas. Yo digo que si este año hubieran fiesta, hay un montón de bichas que se tiraran para cambiar. Sí, porque no hay dos fiestas. Sí, ya hay bichas que se. Yo me tirara. Pero de cabeza que se tiraran. Pero yo creo que ya no, ya no van a volver a hacer eso así como antes. Creo. No tanto así como antes, pero... Siempre hay candidatas, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero es que a veces las bichas más bonitas a veces no les gusta salir. No, les da pena. Le da pena. O no les interesa el evento, va. O no les interesa el evento. Y a veces hay niñas que son entusiasmadas a eso y ahí. Bueno, peleemos los mangos, pues. Pero es que, bueno, yo no sé si así es aquí en Huco, pero allá en Guaymango, por ejemplo, los de cierto lugar buscan su candidata. Así es. Cada barrio busca su candidata. Por ejemplo, en el barrio de nosotros siempre hay una muchacha de ahí, de la zona. A ver, allá abajo el centro, luego allá el calvario, luego allá por las velas. Yo ahí en Huco vio una publicación a él, pero de que decían tal día, vengan. Que las que querían salir. Pero era cuando no lograban reunir todas las candidatas. Por eso. Ponían ellos. Cuando no, cada quien no llevaba la de su barrio, entonces andaban como buscando. A mí me interesa saber, nosotros pasamos ahí, pero había un montón. Quizás de ese montón dejaron pocas. Sí, las eligieron. Eran como un casting que hicieron. No es como que vos agarrés y le... Yo creo que el Tartón y Malara llevó ese día. Sí. Como que vos lleves a la de tu barrio, ¿verdad? Esta es la que va a representar. Y ahí ya no hay más que buscar, ¿no? Que ella va a salir. Y éramos, ¿no? Recuerdo que en nuestro barrio el año hace como... La Yuli, ¿no se acuerdan en qué año salió? Sí, en... No me acuerdo. ¿A Yuli? Va, sí. La Yuli. Ah, ¿con qué año salió? Ajá. No me acuerdo en qué año. Va, ella fue de nuestro barrio, de ahí, del Calvario. Yo tenía como 16 años, 17. Sí. ¿Usted a los cuántos años fue la primera de que salió? A esa edad. A los 17. Ajá. No, pero yo... No me acuerdo cuántos años fue. No sentía nervios. Fue en el 2018. Esa vez no sentía nervios porque yo participé porque mi mami me metió que me llegaron a pedir ahí. Y era yo, yo era el que no quería salir. Ajá, yo, yo no quería salir. Y tu mamá te decía salir. Yo me volcaba. Y incluso el primer día de aquí iban a ensayar, yo le dije, este, vaya a dejarme. Y le dije yo porque yo no quería estar en inglés. No le dijiste a tu hermana que te acuerdan a ir ahí a los ensayos. Y este, le dije, me da pena eso, yo ni conozco a nadie. Y yo, yo qué voy a hacer ahí. Y me dijeron, bien, anda. Y mi hermana, bien, porque dije, te vas a quitar la pena. Y yo, yo sentía mi autoestima bien por el suelo. Ajá. Porque iban unas mujeres unas. Y ustedes bien bichitas. Ajá. Sí, yo tenía como unos 17 creo yo. Ah, sí. Y entonces, esa vez yo llegué. Ahí es donde conocí a Marvin. Así estaba yo fuera de la salida sentadita. Y vi qué pasó Marvin. Con su nueva. ¿Con la cara? Ajá, ella era la reina. Y este, yo ni conocía a nadie. Y hasta la hora que nos presentaron, dijeron, ella es la reina. Va a estar aquí porque va a salir. Le va a entregar la corona. Ajá, y ella va a ensayar con nosotros a Lópele y al baile. Y las reinas ahí en Guaymango ensayan. Ajá. Y las de aquí de Jujutla lo ensayan. Sí. ¿Solo va a poner la corona y llegan? Sí. Hola, 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 a saludar, así a la gente de despedirte. No, allá participan en todo. Y aquí salen con nosotros. Ha de ser una experiencia bonita eso. Así que cuando la pidan no digan que no. Pero yo. Bueno, la Habana ya tiene su corona. Sí, ahí la tengo guardada. Yo quiero una corona. Que ché le salió ese, hermana, por Dios. Es el que yo corté. Y este es el que yo me híbe. Ajá. O tal vez hace en este año otra vez reina de reina. ¿Crees? Eso estuvo bien ché. Ajá. Llevan a todas las que ya fueron reinas. Y entre ellas tiene que salir una. Ahí sí es más reñida la competencia. ¿Por qué? Solo ganador. Se supone que ya todas son ganadoras. Cuidado con los dedos, Xiomara. Escuché, yo lo veo algo turbio. Y hay otras que hasta se hacen hasta mamás. Ahí ya perdieron porque ya. Ya no. Ya no. Porque incluso para eso, supuestamente, ni siquiera el novio puede. Ajá. De verdad. Están entregadas. Pero eso es nada más en las mismas universidades. Que ya se deben a... O sea, tienen que regresar a dar la corona. Así. Me falta el día tampoco después. Va que no se pueden. Ah, no van a poder. ¿Alguna que se les ha pasado? Yo también en ese entonces. Quizás los mienten. Yo era la segunda vez que salí no tenía. Ahí está. Lo importante es que sigan representando al pueblo, ¿verdad? O sea, como que... Cuando la llaman, porque la llaman para cosas. Que vayan aquí, vayan allá. No pueden enseñar hasta Guayapo. Sí, muy bien. A ver a nuestro papá y lo enseñaron. Esos hay que cortarlos así, este, en trocitos. ¿Cómo lejos vamos a pelar? No, hombre, pelen el otro. Ese chico. Hasta mucho. Le va a ser una montón. Bastante, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Esta va a echarle cajín. Una, mire, chavo. Uy. Yo le agarré. Yo como cuatro veces. Uy, ese pájaro. Es un clavinero. Métete. Anda, empújalo. Modelando, anda. ¿Tienes las pasarelas? Las patas secas. De la yaylin no estés hablando. ¿A quién prefieren? ¿A Karolgi o la yaylin? A Karolgi. Yo la tos. La otra no me cae así, yo mal, mal. Yo la yaylin por la carita. Bien bonita. Es bien chula, de la carita. Pero tiene dos subentradas meras amplias aquí, ¿verdad? ¿Quién? La yaylin. Pero es por las pelucas que se pone. ¿Y por qué se pone peluca? No tiene pelo. Bien. Pero después dejo a las pelucas. El pelo de ella. Ay, qué valiente. El pelo de ella es bien cortito. Está bien chula. Bien cuidadito por aquí. Y no me gusta que, bueno, tiene muchos tatuajes. ¿No te gusta la gente tatuada? No. No, no sé de gente tatuada. ¿La Karolgi? No, la yaylin. Es que la Karolgi tiene tatuajes, pero son bonitos, pues, y no son turbios. Dios guau. Ay, me gusta. Bueno, yo siento que una mujer se ve raro ya tatuando. Un tatuaje, por lo menos. Un chiquito. Pero hay unos hombres que les luces. Ah, sí. Hay unos hombres que les luces. Que depende, siento yo, los tatuajes. Porque, por ejemplo, los que Cris cargaba, se le miraban bien. Ajá. Son como artísticos. Ajá. Y se le miraba bien así. Ajá. Porque lo supo colocar bien, pues, porque lo supo colocar. O sea, se lo supieron. Otro que tiene bastantes tatuajes. Son de de tatuajes. Y no, 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 no. Ah, de... También un muchacho que se llama, que sale con la hermana. ¿Cómo se llama? Este... Ay, no sé. Ay, ¿cómo se llama? Uno... Es un influencer. Ah, de México. Sí. Que sale con la hermana haciendo bromas bien pesadas. ¿Cómo se llama este? Ah, este... Que sale con una muchacha chelita que también tiene un montón de tatuajes. Ay, no sé. ¿Cómo? Ay, en la punta de la lengua tengo el nombre. Es un muchacho pelo liso hasta acá. Cintia se llama la hermana, creo. No. Cintia. Cintia es... John, no. No. Este... Cintia se llama la hermana. Él se llama... Algo así como yo. Este... Ya nos vamos a acordar. Ay, no sé. Yo solo me recuerdo a Jomper y Valentina. Yo... Jefferson. Jefferson. Jefferson Ocosio o algo así. Ajá. Y Cintia Ocosio. Ajá. Ellos. Ellos tienen un tatuaje. Él. Está bien tatuado. Yo asumí quisiera hacer un tatuaje todo. Es que ese mango es muy grande para agarrarlo. Sí, está... Duele la mano. Que se hacen florecitas así. Sí, así, con flechitas. Así, está por aquí. Bien bonito. Ahí sí quisiera ir. Toda la espalda. No, es que... Es que empieza de por aquí. Está bien. No, ya he visto. Quieres ver el tronco de mi rosa. Bueno, vamos a despedirte. Vamos a ver cómo nos queda ese maniquito. Nos vemos, Pota. Se cuidan. Felicidades. Adiós. Adiós. Quieres ver mi tatuaje más oculta.